Y así somos, somos como somos, decaente Y así somos, así ¡Buenas gracias a mi, a mi, a mi, a mi! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Bien! ¡Buenas gracias a mi, a mi, a mi, a mi, a mi! ¡Buenas gracias a mi, 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 a mi ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Y quiso el destino, el azar Que se acabara ese mismo día Y en una noche de amor Y su tan roje de tus pupilas ¡Adiós! En mi noción, no voy a ver Sigo pegando el sol siempre Te veo con vos, una vez más Y que se acabara, no me hace nada Para la noche, con la derecha Lleva los ojos, sigo en la certeza Saca el profundo, mi sentimiento Y se acabara, no me hace nada Haga la noche, de acuerdo de ella Tengo razón, sigo en la certeza Se hace el profundo, mi sentimiento Y yo me muero junto de esta vez ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Y con la derecha ¿Cómo me voy a olvidar? Y con el destino, el azar Que se acabara ese mismo día Y es una noche de amor Tengo un Shakespeare al profundo, mi sentimiento Y con el video, elbir понадобio Sigo esperando esa suerte Que está con vos Una vez más Sin que ya nada No vuelva a separar Ando a la noche A ver esa echada que se escucha fuerte Fuerte Y no la sé que está Que hace profundo Mi sentimiento Y no me muero por poder Eso Ando a la noche Suelto de ella Y no la sé que está Siempre profundo Mi sentimiento Y no me muero por poder A ver Y sigo con el hacha afilada Y media sonrisa clavada Aunque el ruido me llama Y no quiero quedarme con gana ¡Esta noche, Capitán Serviento! Quiero ser un perreco ¡Aquí no vuelva! Quiero ser un perreco ¡Aquí no vuelva! ¡Gracias! 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 ¡Regracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo mirarla Solo mirarla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!